Hola y bienvenido a nuestro canal cocinando fácil, hoy vamos a hacer una empanadas al horno Los ingredientes son 600 gramos de harina, 3 pellizcos de sal, 60 gramos de fécula de maíz, un poco de agua fría, 300 gramos de mantequilla Y el relleno de tu preferencia, tanto como carne, dulce o queso Agregamos todos los ingredientes a una máquina para amasar, si no tienes una máquina lo puedes hacer a mano Incorporando todos los ingredientes secos, luego la mantequilla, luego el agua poco a poco y amasas con la mano hasta tener una masa homogénea y suavecita Y un chorrito de agua, el agua lo vamos echando poco a poco según veamos la masa Cambio el gancho por la que es para bizcocho, porque la masa es una masa de mantequilla y es suave, no tiene tanto gluten Entonces necesito que se unan Una vez ya tenemos la masa integrada de la máquina y un poco amasada, la sacamos, amasamos un poco y hacemos una bola Esta la llevaremos a la nevera de media hora a dos horas, depende del tiempo Pasado ese tiempo procedemos a dividir la bola, yo la divido porque tengo poco espacio y amasamos La masa tiene que ser de medio centímetro de grosor Y cortamos en círculo con un cortador o un tupper redondo, depende de lo que tengas en casa, yo tengo un tupper redondo Retiramos el sobrante, lo dejamos descansar un poco para proceder a amasarlo luego Y con los cortes que tenemos procedemos a rellenar con nuestro relleno, yo le echaré queso Doblamos, apretamos con un tenedor o lo que tengas en casa, lo que quieras hacer Y la ponemos en el remandeja para hornear con un poco de yema de huevo por encima Luego de tenerla toda procedemos a hornear a 220 grados Con la bandeja al medio del horno, ni arriba ni abajo, en el medio Horneamos durante 20 minutos Y listo, aquí tenemos nuestra deliciosa empanadas al horno rellena De lo que quieras, dulce como salta Suscríbete, dale me gusta, comparte, dime que tal, haz la receta y mándamela a mi correo Yo subiré la foto en el próximo vídeo, lo dejaré en la cajita de descripción